no pegamos una mierda vamos 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 dale que el ultimo te lleno como vos no mas mero ah y ahi 10 pesos gasto disfrutenlo muchachos disfrutenlo que lo perdemos 100 pesitos para el bajón cuando hace que viene y no hace mucho un mes jajajajajajaj a mi? es bastante feo para gente que no entiendan gracias no 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 no